Como consecuencia de ello y dándole seguimiento a la política de don Genaro Bizar, es por eso que los invitamos, para que ustedes sean los portadores de este mensaje de mejorar el medio ambiente. Los hemos invitado aquí al viviero municipal para que tengan ustedes la oportunidad de llevar las plantas para la campaña de reforestación en cada una de sus colonias y sus comunidades. También aquí tenemos una cantidad de sacas como complemento a los programas de mejoramiento del medio ambiente que se van a llevar cada uno de ustedes y iban a hacer la colecta del PET, de todas las botellas de refresco. Tenemos un proyecto de educación ambiental en el cual ya tenemos cubierto casi la mayoría de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, las primarias de todos los alumnos en compañía de sus profesores y algunas veces de sus padres y algunas otras personas. Miren aquí y les damos un pequeño recorrido por el nivel municipal, se les explica lo que se hace, se les explica todo lo que se hace desde las comunidades. El compromiso es que las distribuyan, es que las cuiden, es que hagan crecer esos árboles y tener una ciudad con más sombra, con más bonita y en mejores condiciones y de esa manera estemos contribuyendo todos a cuidar la ecología. Sí, les doy la palabra al ingeniero para que también les dé un mensaje, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Jesús Gómez. Como dice aquí el compañero Gil, es importante y necesario que le regresemos un poco a la naturaleza de lo que le venimos quitando. ¿Y qué le venimos quitando? Los árboles. Con carreteras, con casas, con parcelas, con todo. ¿Verdad? Cada avance tecnológico, cada avance de la humanidad es un retroceso para la naturaleza. Y es urgente y necesario que le regresemos un arbolito donde sea posible. ¿Verdad? En carreteras, callejones, del frente de tu casa. ¿Verdad? Y como dice el compañero Manuel, en lo posible vamos a agendar con cada uno de ustedes para ir a las comunidades a dar una plática sobre educación ambiental, cómo controlar su medio ambiente, cómo controlar su basura, hacer hasta lo imposible por regresarle a la industria. Todo eso que tiramos en las carreteras, en las calles, ese envase. Hay que regresarse a la industria. Estamos nosotros para trabajar, ¿sí? Y este, pues nada más esperamos que ustedes lo pidan. ¿Sí? Eso. No obraban porque ya ningún vecino quería ser responsable del costal. Hablé con los del servicio de recolección privado y de buena manera dijeron que en cuanto se llene el costal, nosotros no lo llevamos. Y con eso, pues evitamos todas las inundaciones que se tapen las coladeras. Y el costal, pues lo seguimos reciclando. Eso a mí me ha funcionado. No sé a cada quien, eso no se pertenece. ¿Ya cuando la seca? ¿Tanto se va a pasar por acá, chula? ¿Dónde? Esa acá la llevo yo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues eso es lo que podemos verlo. A verlo porque ya lo agarro. Agua. Gracias. Gracias.